Música Música Gracias por haberme librado, abrigado el corazón Música Ayer, a la hora de la cena Descubrieron que pasa El interno 16 Ayer, disfrazado de enfermero Se escapó de tiempo duelo Con su capilote de papel A su estatua preferida Un anillo de pérdida Le mangué en el corte inglés Con él En el dedo al día siguiente Y a la novia de él A gente Que me vino a ti Cayó Como un pájaro del árbol Cuando sus labios Cuando sus labios Le obligaron a soltar Y a la novia de él Quedó Un taxista que pasaba Pudo arme Como empezaba Las jubiles a llorar Y a la novia de él ¡Gracias por ver el video!